¡Suscríbete al canal! 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 Sí, ya sabes que en la retaguardia, cuando lo quieras buscar, está atrás, güey. ¡Avienta esa granada que traes, güey! ¡Ay, espérate que se lo chingas! ¡Sí, así mero, güey! ¡No, ya pa' qué, güey! ¡No, güey! ¿Para qué desperdiciar una granada? ¡De todas formas, es el ARG! ¡No, no, 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 no! ¡No, ya pa' qué, güey! ¡Ya pa' qué chingados, güey! ¡Era pa' salvar el ARG y tenías la granada en mano, güey! ¡Vacilito lo rescatabas, güey! ¡No, güey, no, 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 güey! ¡Cómo arriesgar! ¡Cómo arriesgar tu cobertura, güey! ¡Tu valiosísima cobertura! Oye, oye, deberías darle las armas que salgas a este cabrón para que de atrás nos cubra. ¡Eso, eh! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Cómo te pego una catapul... ¡No me chingues! ¡Qué mendiga! ¿A la escuela de piloto fuiste? ¡Ahí fue! ¡Un mauler, un mauler! ¿Por qué no me avisaron que hay uno de estos? ¿Te lo marcamos? ¡Rápido! ¡Otro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, pincémoslo! ¡No, no, 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 no! ¡Prepíjeme! ¡Van acá, cabrón, man! ¡Ah, pincémosle! ¡Ay, yo me caí! ¡Ah, yo me caí! ¡Ah, yo me caí! ¡Tres segundos! ¡Si se aparece! ¡Ah, eh! ¡Ay, cabrón! ¡Hasta la banca rompiste RG! ¡No, chingues! ¡Ay, RG! ¡Adiós que dije que Gokka era uno de los malos! ¡Dé, pegué un guacharacazo! Venga, revivame después de sus chorones. Ven a su boca, es que ven a su boca. Agarra la catapulta, güey, ya está. Está pinche en bacharachita. Boca, atrás de ti, estoy atrás de ti. Venga, revivame. Ay, cabrones. Ya, guapo, ya no voy a andar de Rambo. Tengo que poner trucha porque no más no. Andar de Rambo me perjudica. Solo me funciona cuando juego solo. Ah, cabrón. Fenix at Rescue, avisa a tus pájaros. Las larvas vienen ante a él. ¡Órale, hinche mauler! ¡Éntrale, cabrón! ¡Éntrale, güey! ¡Éntrale! ¡Éntrale, güey! ¡Éntrale! ¡Otra madre que me pegó! Tren, roca, gracias. Tiene la barcaza. Tiene la barcaza. ¿Dónde está aquí la barcaza? Ándale. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene el potente. Tiramos las esceneras. Ah, este se tira abajo. Ahí va a colar. ¡Pierda aquí! ¡A eso me refería! Tiene que irte. Tren, te atrevió aquí. Te va pegando la cura. Miren la de chupel también en el kit, puedes romperla en el tatuaje, ah si, eso no me la sabía, ya ven, ya ven, ya ven, por eso le hago modo Rambo wey, me aloco y hago matazón wey, a través de nosotros, dos piezas de artillería tierra adentro, modo Rambo activado, me chingado, al Mauler, con tuy escudo wey, al butcher y tolles madre, ah que bueno wey, no, no digo que sea bueno wey, es mi modo Rambo, tampoco, tampoco es decir, ah que cabrón, el modo Rambo activado y me loco wey, aquí, aquí si hay coleccionable, si, al final del cocillo, si, pero mira lo que pasa, Si no le das propina al botón, ¿quién quiere la recortada? No me la hago, te la cambio por la otra Pero pues déjale, ándale, da la opción, carón ¿Dónde está, eh? Quítate, quítate Mira que viente así ¿Ya lo agarraste? No Bueno, Boca la agarró, ¿no? Sí, ándale, pausa ¿A quién se nos lo dieron? ¿A Boca y RG? Sí A mí no, yo no la veo, entonces yo la cogí a Antonio porque no la veo Sí, exactamente El que sigue es después de entrar a un elevador, güey Como vemos del elevador, está en el elevador de al lado Ajá Hay otro donde se, donde está el lobby del hotel, güey Tierra subiendo las escaleras, güey ¿Cuántos te faltan ahorita, tu Boca? ¿No viste? Uy, como 12 Capítulos anteriores, güey Bueno, yo aprovecho Sí Jajaja Sí La mayoría Cállate Tengo un amigo que operaron dos veces, güey No, pues por eso te digo, güey También el tipo de trabajo y eso La alimentación y todo La alimentación, sí, pero pues también aunque Aunque hagas todo bien, aún así Si, si tus genes te traicionan, te traicionan, güey Y ya, güey, vale Sí, güey Eso sí Entonces... Hay que esperar a que venga el Goca Pero le quito la pausa Para que no se burran de estar viendo ahí pausa Es que no me aburro Es que no me aburro, güey Hay que intentarle, güey Hay que intentarle, güey Una última puerta, entrale Y que al RG no le toca al Beard Ayayay, que no quiero Beard, no quiero Beard Sí, tómala ¿Por qué no quieres ser güerito, güey? No sé, güey ¿Qué tienes contra los güeritos, güey? ¿Por qué no te caen ni los güeritos, güey? A ver, explícame qué onda, güey Acaso... ¿Qué pasó? Ah, no, no, no Sí Sí, 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 sí ¿Qué pasó? Ya, ya estamos listos, güey ¿Todo el mundo está listo? Pues a darle pues a darle Aquí, a la izquierda güey, ahí, ahí fue el arbolito ¿Qué es eso? ¿Alguien está colgando en un árbol o no? No sé si las batas eran blancas o no Esta es la última base de la coca que encontrarían las larvas ¿Tiene sentido evacuar a los científicos clave aquí? Aparece un pequeño icono de bocina azul cuando hablan Que nos estamos dentro del canal del juego No me había fijado hasta ahorita Yo la agarré güey Se estaba colgando güey ¿Qué agarraste? ¿Dónde están ustedes güey? Ahí vamos güey, no nos deja correr apenas ¿Dónde está güey? Aquí estoy parado güey, aquí está arriba de esta base Bueno, debería de estar, yo no la veo No es cierto güey, no hay nada Yo no he jugado este capítulo y no hay nada ahí güey Es la otra... Yo en una mesita debe de estar güey Puras mentiras güey Puras mentiras güey, te digo güey Ubicaciones falsas de trofeos de gear Y aquí no veo nada güey Seguro que es este pedazo o a lo mejor es otro árbol con más personas Por ahí uno de estos males Es otra subida, es otra subida igual güey, está arriba de una mesita Y no puedes recordar si es el árbol con personas o sin personas O todos los árboles tienen personas colgando güey Es que vi hacia abajo y no hacia arriba Vámonos Es que si no lo vieron es lo que no está ahí güey Por favor de abrir la puerta Se abre sola ¿no? Nos arrimamos y ya Ah no, si Échame una mano Échame una mano amigo Así que las estatuas también se destruyen a todo lado Están desgraciados Ah hay una catapulta güey Mira mira Ya nos vieron A ver te estoy viendo, te estoy viendo Ah cabrón no, espérame Ahí fue Oh si ya se rompió Estoy ahí enfrente Joder güey Hay que ir por la catapulta para tocar a su madre Modo Rambo activado Van dass? Dres? Todo debe, me he activado he jajajajajaja Raaaah ¿Cómo que te notabas? ¿Cómo que te notabas? ¿Te notabas? ¿Cómo que te eso, wey? ¿Te mataste? A ver hasta acá, no lo llevo ¿Y? ¿Tiene que ir? ¿Esto es? Ver el boca, ¿te? Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Ay, güey, pensé que me iba a ganar, cabrón. Ok, esa catapulta es nuestra. ¡Tómenla! Esa catapulta es nuestra. ¡Tómenla! ¿Dónde están las opciones más voladoras? ¿A qué tengo que dispararle? Ah, esas arañas fue a... A los picoarañas, a ver. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Qué tiro tan estúpido, vendejo! Gracias.